Esta madre no inventen, se parece un chingo al carro que trae John Wick, si han visto las películas obviamente, es un Ford Shelby GT 500 Ah cabrón, pero si, que paso señor, como esta, buenas tardes No me mate porfa, si podemos hacerle unos videos a su carro o que Oigan chavos, el buen Ivan Chavez, efectivamente ya no sabemos si es Ricardo Anaya o John Wick o que onda, pero bueno Vamos a hacer un video mas a detalle de esta nave, pero queremos platicar un poco con ustedes, así en corto, verdad, así al chile vaya Porque este Shelby GT 500 es una verdadera mamada señores, vean que belleza El motor es un Coyote 5.0, super cargado de Edelbrock, que anda pegando unos 800 caballos de fuerza Ivan, puedes creer eso, no me chingues Todo este auto entraría dentro de lo que consideramos resto mods, pro touring, porque pues por supuesto, verdad, es un auto clásico Pero con varios componentes modernos, no actuales, transmisión que es una Magnum T6 Tremec de 6 velocidades Suspensión, los frenos, algo muy interesante, podemos ver aquí que tiene frenos enormes de wheelwood al frente Con discos ventilados, perforados, canonizados y todo eso Y por atrás, chavos, vean esto, eh Trenos invisibles como los del auto de Sireno Man y Chico Percebe Quiero decir que es un detalle, ahí se va a cancelar la suspensión y más allá se ve el disco Que tenemos cuatro calipers, que uno son justamente para la función que hace frenar con el pedal Y la otra es para el estacionamiento, por eso son los calipers, más chicos Muy chingón ese feature, eh También los escapes aquí a los lados para que vayas escuchando como te gritan a máxima velocidad Con las revoluciones topando la línea roja El trabajo de pintura precioso, verdad, clásico como debe ser esta nave Muy al estilo de 60 segundos Y las sorpresas no acaban ahí, por supuesto el interior es una belleza y quiero mostrarles Creo que el interior puede ser un tema complicado Porque algunos de ustedes va a gustarles y muchos otros van a considerar sacrilegio Que por ejemplo este auto tenga aquí en el centro, pues una pantalla, verdad, de Alpine Pero particularmente no se me hace que esté mal, verdad O sea, respeta los elementos clásicos del auto, como es el volante, por supuesto, su palanca Que qué sería si no tuviera este botón de Go Baby Go Muy cinemático, muy al estilo de Memphis, verdad Fíjate qué buen detalle, o sea, todo está muy clásico y demás Pero son ciertos tallos tecnológicos como estos para la operación de los pistales Para el freno de estacionamiento, para el estacionamiento del vehículo Y además ya hay la parte de estos primerísimos asientos Que fueron diseñados por Custom For Road específicamente para este vehículo Los asientos son de Custom Hot Rod, chavos Si no conocían el taller, aquí lo tienen, chequenlos en Instagram Y vean los trabajos, los jalesotes que se han aventado Como el de este Shelby GT500 Sí, mucho mejor, para qué quieres el asiento aquí atrás Que en los Mustangs realmente no es práctico, verdad O sea, no vas a llevar a nadie aquí atrás, Iván Mejor ponle unos perros, tu Puffers, como Dios manda Por supuesto, esta jaula, esta barra estabilizadora Muy, muy perro este auto, sin lugar a dudas Así que bueno, chavos, este es así un vistazo rápido, verdad De esta máquina, esperen el video completo, ya más a detalle Pero sin lugar a dudas, este auto siempre robará miradas por donde quiera que pase Uno de los autos de ensueño de muchos, por supuesto Ya sea por los videojuegos, por las películas O simplemente porque son conocedores del ramo Un unicornio, este Shelby GT500